Esta zona, la conocemos aquí nosotros como la zona del Pagua, porque aquí había, miren como está, aquí está tabarrido, de que un toche vive aquí en esta cobacha, está tabarrido. Este, le decimos la zona del Pagua, porque aquí había un árbol de Pagua, había, el árbol de Pagua, el dueño lo tiró, porque nunca le dejaban las Paguas, y siempre venía otra gente, y otras gentes cortaban y se las llevaban, entonces, él lo que hizo fue que mejor cortó el árbol, pobrecito. Que es ese, ese que está ahí, miren. Y es que sí, miren como había mangos de corrientes aquí, pues sí da coraje que, que otro venga a llevarse lo que es tuyo, desde luego que pues, ¿a quién le va a gustar eso? Que otro se robe lo que es tuyo, no, 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 no hay justificación para eso, que otro venga a cortar lo que es tuyo. Había miles y miles y miles de mangos aquí corrientes, miren. Por fortuna, como dice la escritura, cuando un árbol lo corta, siempre queda el tronco, eso dice la Biblia. Ya les he dicho que somos gente de la Biblia. En la mañana les compartí a un burro, y les decía que, en la palabra, los burros eran, eran símbolos de, de fuerza, de prosperidad. Y también, la palabra enseña que el maestro entró a Jerusalén montado en un burro. Ellos esperaban que llegase un rey en un carruaje con caballos y con mucha pompa. Pues no, el rey llegó montado en un burro. Y dice que la gente cortaba ramas y las tendían para que él pasara. Y todos gritaban, Osana, 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 el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, en los cielos, dice que gritaba la, la multitud, que los fariseos religiosos dijeron, dile a la multitud que se calle. Y que el maestro les dijo, si esta, si esta gente callara, las piedras hablarían. Era el hijo de Dios que iba entrando a Jerusalén. Y la gente que debía, que en teoría, debieron haberlo reconocido, no lo reconocieron. Tristemente pasó eso. Ya ni sé por dónde es el camino aquí. Hasta el camino se perdió. Que vamos a tener que chapear. Pues por allá. Vamos a buscarlo. Porque regresarnos no podemos. Tenemos que salir para acá, para este lado. Ya cruzamos toda la barranca. Así es para acá. Ahí les comparto, amigos, miren. Aquí en esta zona muy húmeda y muy fría, que es la cañada de la Barranquilla. Aquí hay mucha culebra. Ya ven que maté una allá arriba. Maté un naoyaque. Y si usted veía este clip, ahí búsquelo. Ahí están en mi página de naoyacón, que maté casi de dos metros. Bendito Dios que volvimos a nacer.